La tercera de la liga femenina de basquetbol Vere a él, Vere a él, Vere a él Quiere penetrar a la juvenil va a ser arriba Ahí falta, el peroto de Mabel Sí, exacto, es la segunda falta para él Impresión de qué quita Vere a él, claro, claro, exacto Pero por ahora como dice mi juventud Ahí está la brecha, es aquí, sincronidad Está completamente partido Ahí la demora de plata va a dar un poco de seguro Vere a él, Vere a él, mira el canasto Guau, disparando para treeeeeeees Plebomba Sí, la primera de la noche estábamos por Giovanna Siento para el tiro, hay que armar el lanzamiento Vere para treeeeeeees Pese, festeja y flota Delira a la gente aquí en el templo del rock Mirá, la base quinta Rocio Beret, 17 años Qué momento, qué bombazo Qué brazo Quintza Julieta, me parece que el reloj le atacó tanto El equipo de Santiago Sí, creo que el timbre de Beret No sé si sentenció el partido, pero Más o menos, no, no solamente por lo que Porque su nombre es un poco más Yo creo que con timbre Que quinta el crey de Ve 12 puntos para ella Seis rebotes Una asistencia realmente partidazo Ahora la que presenta Rocio Beret Beret Brotadita Mira todo Beret Ahí va Buena conversión ahora de Ro Beret ¿Qué hace? ¿Qué hace? Golpe, golpe Ahí va ¿Venés a ver ahora? Ro Beret Cabre bien Buen Buen Mi ha sentido ahora La defensa Tolerano Cejas a la marca Ro Beret ¿Qué se anima? Buena conversión de Ro Más cómodo del equipo Está bien lo que hace Ro Beret Busca acomodar A la marca Gabuna Pero está Reviolo Bien para nada Reviolo pero convierte Este stuff va a partirّ Buena conversión ¡Suscríbete! 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 ¡Dios provecho! ¡Roberay! ¡Roberay! ¡Carita, reforma! Y el Clásico Deportivo Sarmiento Irónico Clásico Vamos, se tira y va por tres, ¿no? Robert Ey, amada, le penetra bien ahora ¡Viverá, qué encuentro tenemos! Buen movimiento de Robert Ey ¡Viverá, se parís! ¡Perejuelo, cerita y suelo en el eje! La que está latinaria, el Pereyla El Pereyla tiene Rocío, va para adentro, en la zona pintada para ella La número ocho, para adentro, la patrón, la patrón, la patrón, la patrón Respuesta de obra sanitaria, va con el pase largo de ella Intercepta, no, muy bien ¡Ay, hermoso, el gol, hermoso, el gol, hermoso! ¡Hasta la patrica! No, muy bien, no para dentro Sao la pintada para ella, por dos, para adentro Sí, 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 vale, 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 vale ¡Ah, mira, mira! Acá no sé qué se puede convertir en TWIN, çaتc éso Fin, Tim, Tim, Tim Y se viene María y para abajo, sento un escargo de la ventaja ¡Si, sí, sí, sí!